Ah no, estos no son 100 gramos, son 118 mililitros. Creo que son, ya, es otra de estas. Pues eso es. Hi. Hello amigos, ¿cómo están? Yo soy Ana Zarelli. Y en el vlog del día de hoy, uno, tienen que saber que yo tengo una adicción al bubble tea, al boba, al tapioca, como le quieras llamar, hay muchos nombres en el mercado, pero no al que existe en México, o al menos no al que existe en mi rancho. Cuando yo puse en historias de que, oigan, pues por la cuarentena, aunque no hubiera sido cuarentena, la verdad no encuentro buen bubble tea extraño, uno así real, asiático, delicioso, porque esto empezó en Asia. Todo el mundo fue de que, ¿cómo princesa? O sea, claro que hay, tipo en el tapioca hay uno deli de Oreo. Y yo así con el corazón de que, el hecho de que me hayan dicho, tiene Oreo. Y yo así de, es como cuando la comida mexicana en otra parte es de que, sí, o sea, el taco con arroz blanco, guacamole, y le echan unos chiles jalapeños, y de que, pollitos sin grasa, y de la nada le echan unas salsas, de que, that's Mexican, y tú de que, no, esos no son unos tacos ahí, remojados en la salsa, con su carnita adobada, así, no, 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 no. Entonces, es lo mismo, estamos mexicanizando un bubble tea, un boba tea. Y dije, quiero uno real, quiero uno de verdad. Y pues me dio la tarea, que tenía tanto antojó, que busqué recetas en internet, me hice uno, se los puse en historias, y me quedó asiático, idéntico. Yo estaba traumada, yo estaba de que, I know how to cook. Entonces, hoy les voy a enseñar la receta de cómo hacer bubble tea. Cuando yo lo hice, yo pensé que me iba a tomar de que, ay, máximo 40 minutos. Estén preparados para dos horas de la cocina. No es complicado, pero es tardado mientras empieza a ser como espesito para que las bolitas de la tapioca se hagan, porque solo son dos ingredientes que vamos a usar. Tres, tres. ¿Cómo le hacen el tres? Yo le hago, tipo, yo hago de que tres, pero lo otro le estábamos debatiendo en mi familia que otras personas hacen tres, y otras personas hacen tres. De hecho, los alemanes le hacen así. Hay una película que es de la vida real, que cuando había un espía en los nazis, se dieron cuenta que en realidad él no era alemán, porque cuando le dijeron algo, él dijo tres. Y en Alemania el tres es así. Y lo delataron y... ¡Caput! Mmm, caña, vaya, cositas culturales. Les voy a enseñar a hacer el bubble tea real, asiático, delicioso. Les voy a platicar de la historia del bubble tea, cómo empezó el bubble tea, en qué lugar de Asia, cómo se fue diversificando. Hay como dos historias que según eso alguien lo inventó, alguien lo inventó, pero se inventó en los ochentas, entonces vamos a platicar de eso. Nada más así el chisme hacer un real bubble tea. De verdad, las bolitas desde cero. O sea, yo estoy aquí cocinando, yo nada más viendo por la ventana a mi familia en la alberca pasando la bomba, pero yo dije, no, 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 yo tengo que hacer esa receta hoy. Se las llevo prometiendo dos semanas. Lo prometido es deuda. Esa receta la haces esta semana. So here we go. Siempre hablo mucho en mis intros, una disculpilla. Pero bueno, primero vamos a necesitar una cazuelita chiquita normal. Yo estoy siguiendo la receta, pues, de una morra que encontré aquí en internet, que tiene la receta en inglés. Vamos a necesitar 70 mililitros de agua, 100 gramos de tapioca, de harina de tapioca. Esto yo lo compré en el supermercado en donde están las harinas de que harina de coco, harina de almendra, harina normal, harina de maíz. O sea, hay miles de harinas. Obviamente tienes que ir a un supermercado que sabes que trae cositas internacionales, los chiditos, los que traen como más merequetengue. No es tan rara como parece. Usan mucho la tapioca para hacer sopas que se hagan más espesas. Entonces la tapioca solo es para espesar. Yo antes que pedía test de tapioca, yo pensaba que era... Ay, no está tan mal. Estaba medio saludable, medio casual. Es puro azúcar, agua y la tapioca solo es para espesar. Es puro azúcar. Entonces también ya me dio más culpa de que, oh, yo no sabía que era puro azúcar. Pensé que estaba comiendo de qué frutita o algo así. No señor. Y necesitamos 50 gramos de azúcar morena para esta primera parte. Entonces, manos a la obra. Una disculpa si yo hablo mucho en esto de las recetas, pero ya saben que no me para el pico. Vamos a empezar poniendo los 70 mililitros de agua, pero tiene que estar bien caliente. La vez pasada que lo hice, tuve que hacer este paso dos veces porque si el agua no está hirviendo en el momento en el que pones el azúcar, ya no se hace espesa. Se tiene que hacer espesito. Entonces, tiene que estar bien caliente tu ollita, tu sartén. Que le eches el agua y que esté burbujeando el agua luego, luego, pero que no se evapore toda porque si no, ya no van a ser los 70 mililitros de agua. Por ejemplo, ahí no está burbujeando. Tengo que esperar poquito. De hecho, le voy a echar más agua para que lo que se evapore. Y ya que ves que todo está burbujeando antes de que se termine de evaporar, ahora sí le echamos los 50 de azúcar morena. Y vamos a empezar a revolver. Voy a tomar esta palita. Revolver, revolver, revolver. Y le bajamos a fuego lento. Fuego lento, fuego lento hasta que empiece a hervir la azúcar en fuego lento. Porque ahorita ya con la azúcar no está hirviendo el agua. Y esperamos. Esto va a ser lo más sencillo. Ya que empieza a hervir, hacemos la pasta y ya nada más es amasar y hacer las bolitas. Les digo, literalmente, es una masa de pura azúcar. Ya veo que ya quiere como que hervir. Ya que ven que está así bubbly, como vieron, ahora se le va a agregar de los 100 gramos de cornstarch. Solo poquito. Una cosita de nada. Literal así. Y vamos a empezar a revolver por un minuto, así como está en fuego lento. Un minuto, un minuto, un minuto. Nada más para que se deshaga. Y le apagamos al fuego. Que empiece a verse más como café clarito. Creo que le voy a agregar poquito más porque en el video se ve como leve, más espesito. Pero una cosita de nada. Solo tiene que estar poquito más espeso. Ya se empieza a ver más espeso. Le apagamos al fuego. Y mientras sigue caliente, le agregamos todo lo demás y empezar a amasar. Así que se haga una masa como si fuera plastilina. Creo que faltó mucha más tapioca. 100 gramos. Eso le puse, ¿no? Ah, no. Estos no son 100 gramos. Son 118 mililitros. Creo que son... Ya, es otra de esta. Pues eso es. I'm very, very confundida. A ver. Falta tapioca starch. Estoy segura. Porque la primera vez que lo hice, sí se hizo así plastilina luego, luego. Decisión ejecutiva de ponerle más, aunque el video diga esto, tal vez me equivoqué con las medidas. Lo más probable es que me haya equivocado con las medidas. Le puse poquito más. Ya veo que se empieza a hacer más plasti, más plasti. Sí, sí me había equivocado con las medidas. Decisiones ejecutivas, amigos. Lo importante es que nos quede... Híjole, no era más. Esto ya es una super plastilina. Y no se está... Ahora, ¿cómo ven todo eso que quedó? Y ya está súper duro. Se hizo duro de más. Ahora le puse de más. Se está cuarteando. Ahora en una tabla lo vamos a pasar y lo vamos a empezar a amasar. Así. Como masa de tortilla. Yo sé que se puede salvar esto. Creo en ti. Creo en ti. Así se ve. Ay, está bien caliente. Sí, sí está muy caliente. Espero en verdad no haberme pasado de tapioca porque si no vamos a tener que volver a hacer esto. No, sí, se está desmoronando. Esto ya no es masa. Tenemos que volver a empezar, amigos. Oh, sí, en los dos me habían salido tan bien la primera vez. Bueno, aquí vamos de nuevo. Ok, esa es la diferencia de una masa que no salió y la que sí salió. Esto sí es como masa, masa. Y esto se deshace como piedra. Amigos, es importante no se pasen de cornstarch. Vamos a seguir bien caliente. Pero es importante amasar, amasar, amasar. Ahora, lo que los asiáticos no saben es que en México tenemos este artefacto súper poderoso llamado tortillero. Entonces vamos a aplanar. ¡Fuebanos! Leve harina aquí nada más para que no se pegue la masa. Hecho en México. Claro, ¿quién más va a tener un tortillero así? Y ahora vamos a partirlo en cuadritos para hacer las bolitas. Nada más que, como está bien, pegostiosa, tengan cuidado al partir esto. Recuerden hacerlas de tamaños accesibles a los popotes. Si no tienen un popote grueso o si está más grueso que un popote grueso, pues amigos, no les va a dar. Ahora vamos a tomar un bowl y ponle tantita harina de tapioca nada más para que no se vayan a pegar las bolitas. Y ahora sí, a manita agarras tu cuadrito y bolita. Y así uno por uno. Y así se van, se van, se van. Si no lo ponen en la harina se les puede ir pegando. Así como estos ya se están pegando, aunque estén cortados, para eso es la harina. La historia del bubble tea. El bubble tea, el boba, el tapioca, la bebida con perlas. Básicamente se inventó en Taiwán. Es algo no es de China, no es de Tailandia, no es de Corea, no es de Japón. Es de Taiwán. Nunca de Taiwán, entonces está en mi boca listo. Aunque era Taiwán, se inventó en los ochentas. Había una casa muy famosa de tés en Taiwán. Según esto, el inventor vio así cuando iba a los mercados como de verdura y así para el restaurante, las bolas de tapioca y dijo, ¿por qué no le incorporaron una bebida? Entonces básicamente allá la cultura del té es súper grande. Allá no son cafeteros, allá son de té. Allá el té es otro nivel. Aquí la cultura del té no es tan fuerte como allá. Aquí tenemos la cultura de la tortilla que es deliciosa. Creo que prefiero la tortilla que el té. Y básicamente es té negro taiwanés que es té negro normal, leche condensada. Ellos le ponían miel o le puedes poner jarabe, como sea. Y las bolitas de tapioca. En ese tiempo las bolitas eran súper chiquitas y ahora ya diversificó hacer estas bolitas de tapioca. Vean, ya solo faltan estas. Se veía medio imposible ya esto. Si es tardadito será más no todas las bolitas porque si es una buena cantidad. O sea, esto va a alcanzar como para 8 bobas, tal vez 10. O sea, así alcanza. Y el boba si lo guardas bien en un contenedor a temperaturamente pero bien selladito, tipo un mason jar con tantito como miel caro desde arriba, como dejarle una capita para que no le entre el aire. Con esto te duran una semana. Y listo. Todas nuestras bolitas. Vamos a quitarles el exceso de harina porque eso no queremos. Nada más era para que no se pegaran las bolitas. Y bueno, ahora los voy a pasar otra vez a la estufa. Dejé agua aquí hirviendo. Esto es agua normal. De hecho, le eché de la llave ni siquiera de la normal porque dije, pues de todas maneras se está hirviendo ¿para qué la quiero filtrada? Es una olla grande. Y ahora sí le vamos a añadir las bolitas ya que esté hirviendo el agua. Me da miedo que me salte. Y simplemente las vas a dejar cocinando por 15 minutos. Nada más como que darles vueltita de vez en cuando para que no se peguen abajo porque sigue siendo masa y está como pegajosita. Revuelve. Pero de vez en cuando no le tienes que revolver los 15 minutos y ahora en lugar de que estén hasta abajo, en cuanto ya estén bien cocinadas se van a empezar a venir para arriba en el agua. Así se debe ver cuando ya estén cocinadas todas arriba en la superficie. Si tú quieres hacer tapioca normal de la que no está endulzada la misma tapioca este sería el último paso ya que estén bien cocinadas y babositas las sacas las escurres y ya tienes la tapioca. Pero nosotros vamos a hacer el paso número 2 después de eso. Aquí solo queda esperar y mientras no voy a hacer cenita porque muero de hambre. Ay, oigan, cené con chile habanero y ando bien picada. Pero bueno, le tienes que bajar a la lumbre para que se empiece a hacer así viscosito. Como ven, esto ya está viscosito ya no es totalmente agua. Las bolitas ya se les ve que se les hizo como una capita de gelatina alrededor. Están color café y creo que están perfectas para ya sacarlas. Ahora lo que vamos a hacer es en un bowl vamos a poner hielo con agua. Esto es lo que les digo que si hicieras boba normal aquí tú ya acabaste porque mira, tienes todas tus bobas y como están en frío ya no se te van a pegar. Por eso las pusimos en hielo. Pero nosotros vamos a hacer la versión que todo mundo se vuelve loco. La versión que la gente hace fila de dos horas. Dos horas en Londres, en Canadá, de Nueva York de esta versión que es la versión que esto infusionado en azúcar. Así que vamos a volver a tomar nuestros ingredientes de azúcar morena y agua y esta vez en mayor cantidad. Son 100 gramos de azúcar morena y 350 de agua. y 100 gramos de azúcar. Quiero esperar a que hierva tantito más el agua porque no quiero que me pase como la vez pasada que nunca hirvió con el azúcar. Ok, ya veo que el azúcar está medio hirviendo. Ya que empiece a hervir esto le echamos la tapioca pero sin el agua, obviamente. Ya está, tío. Y aquí lo vamos a dejar como la vez pasada 20 minutos para que se empiece a hacer babosito. Y esto es el jarabe y la tapioca en uno. Y bueno, mientras esto se hace que son 20 minutos vamos a ir haciendo el té. Les voy a enseñar a hacer como el milk tea que el milk tea si no tienen boba también lo pueden hacer que es té negro con leche condensada o leche normal depende de tu gusto. Y les voy a dar las dos opciones con oolong tea comprado ya de una latita del mercado asiático y con sobrecito que yo compré unos sobrecitos de oolong tea puede ser té negro té verde té bla bla o sea, aquí es donde ya puedes jugar hay mil versiones y eso es lo que hace como icónico a los lugares de bubble tea porque unos tienen que los sabores no sé qué y unas infusiones de no sé qué y ya cambia ahí el sabor pero a mí me gusta el original de milk tea. Soy intolerante a la lactosa entonces estoy pensando si he hecho leche condensada o no, no me quiero andar poniendo ahí toda la noche pero sabe mejor con leche normal. Ok, esta es la consistencia que queremos que esté así como sticky demasiado como moquito y ya huele a caramelo por eso lo hicimos doble vez este proceso porque este es el mismo jarabe del milk tea ahora vamos a poner a hervir agua para hacer nuestras tazas de té pongo a infusionar las bolsitas de oolong tea que tengo por aparte dejas de infusionar el té como por unos 5 minutos para que agarre bien el sabor el agua si quieres poner dos bolsitas aquí depende la intensidad pero si lo quieres súper cargado pon dos bolsitas en una taza y esta es la lata del té que ya está hecho también es un oolong tea pero puede ser cualquier té negro que tengas de bolsita ahora necesitas una martinera shaker a lo que sea que uses o puede ser dos vasos nada más cuida que cuando estés haciendo eso no se salga todo porque de hecho la palabra de bubble tea no es por las tapiocas es por las burbujas que se hacen al momento de shaker con aire vamos a poner té oolong primero el que ya compramos ahora la carnation la neta si hay medidas pero tú ponle al gusto por ejemplo este no se ve tan café porque no está tan concentrado este de la latita tú lo puedes hacer tan concentrado como tú quieras y se me hace que sí me pasé porque necesita hielos y también los hielos es al gusto mucho hielo poquito hielo normalito yo le voy a echar normalito se me hace que me pasé tengo el presentimiento de que voy a hacer un cagadero si eres intolerante a la lactosa siempre puedes usar crema vegetal no tienes que usar carnation vean esa espumita de arriba esto es por lo que se llama bubble tea tomamos la tapioca con el jarabe lo ponemos en un vaso tapioca al gusto la cantidad que a ti te guste y lo famoso de ese té es que como ya trae el jarabe con eso pinta en el vaso y le hacen como estas rayitas nada más que creo que me puse a lavar los platos y el jarabe la mayoría se evaporó porque la vez pasada sí me quedó súper liquidito esto para el jarabe y ahorita solo está pintando tantito vean este quedó demasiado sticky porque lo dejé demasiado tiempo al final como que me puse a lavar los trastes y por eso también como que se estaba pegando le pones tu milk tea y bueno ya sé que probablemente ni me veo pero ya se me acabó la memoria de la otra cámara solo me quería despedir y si hacen el bubble tea no se les olvide tallarme o mandarme una foto o algo que me digan si les gustó la receta o si la neta Ana para el perro no vuelves a hacer algo de cocina pero la neta a mí me encantó esto sabe a lo que sabe el bubble tea en Asia en verdad se los digo en plan o sea estoy de que y si les mando un besote y nos vemos en el próximo vlog de casa pasada nunca hago comida pero a ver si incorporo más toca cosas más healthy bueno voy